Hoy tenemos una jornada de trabajo en las responsables territoriales de feminismo y LGTBI de Podemos precisamente para el inicio de este año, desde 2018 de la revolución de las mujeres, hacer trabajo de reflexión política feminista e ir marcando las líneas de los próximos meses. Y bueno, como es un sábado, como nos juntamos, creo que también tenemos la oportunidad de poner en común el trabajo de todos nuestros territorios, de nuestros ámbitos de acción y hacerlo de una manera que no solo sea de mucho trabajo, de manera muy ardua, sino también de manera gozosa porque en este año de revolución de las mujeres, además queremos que nuestra revolución sea bailando, sea juntas y sea haciendo una reflexión colectiva.